Añabamos la palabra y vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Gloria al Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Ahí los hermanos que están viendo a través de la grabación, que nos escriban si se escucha bien o no. Hemos puesto micrófono ahí para que puedan escuchar, porque hay bastantes hermanos de distintos países, bastantes salvadoreños en otros países, en Estados Unidos, y están conectados viendo ahí para la gloria del Señor. Mateo, capítulo 7, ¿lo encontraron? Yo voy a leer desde el verso 21 en adelante, honrando a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén y Amén. Oremos al Señor un minuto, hermano, que Dios nos dé su palabra. El hermano todavía había orado, pero oremos nuevamente una vez más, Señor Dios Todopoderoso, vamos una vez más delante de tu divina presencia, Señor, para darte gracias, Dios mío, por la lectura de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, Dios mío. Creemos que tu palabra en esta tarde, Dios mío, puede hablar a nuestras vidas. Usa mi vida conforme sea tu voluntad, y que esta palabra fluya desde este altar como río de agua viva, Padre. Llega, Dios mío, Padre Celestial, donde tú quieras llegar con esta palabra. Habla a través de estos altos parlantes. Llega a todas las vidas presentes. Dios mío, bendice a todos aquellos que están enfermos ahí en ese edificio y están escuchando, Padre. Todos aquellos que están en camilla, en sala, aquellos que están quizás sin esperanza, Dios mío, que tu palabra fluya en esta tarde. Traspasa murallas, ventanas, Dios mío, y llega, Padre Celestial, a los corazones. Dios mío, usa las redes sociales, usa la radio, Dios mío, que están transmitiendo, los programas de televisión, Dios mío, y donde quiera que llegue esta señal, Padre amado. Bendice las vidas, tócalo, Señor. Si hay algún descarriado, escuchando, tráelo al camino de vuelta, Padre. Si hay algún amigo, escuchando tu palabra, Dios mío, Padre Celestial, tráelo al camino del Evangelio, a la salvación. Y mientras yo predico esta palabra, Dios mío, Padre, gloríficate, añade bendición a esta palabra, Dios mío, añade sanidad, añade restauración. En el nombre de Jesús, predicaré tu palabra, y no lo haré para mi gloria, sino para la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Levante la mano al cielo, diga, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga, no se escucha, hermano, demos Gloria a Dios bien fuerte. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡A su nombre! Tomen su asiento, hermano. Las sillas no apagan el fuego. Se sentó el cuerpo, pero no la lengua, hermano. Y yo predico mejor con amén, es gloria a Dios y aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¡A su nombre! ¿Cuánto pueden dar palmas de alabanza al Dios Todopoderoso? La Biblia dice, pueblo, todos batir la palma y alabar al Dios de Israel. Bendito sea Dios. Este pasaje que hoy día hemos leído es el final del sermón del monte. Las bienaventuranzas. Nos venimos acercando al final. Desde el capítulo 5, comienza Cristo en el monte a dar la bienaventuranza. Se cree que este sermón es el más largo de todos los mensajes predicados por Cristo. No tengo claro cuántas horas y horas estuvo predicando la palabra del Señor y enseñando a la multitud, a la gente, la bendita palabra del Dios eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos enseñó tantas cosas, amado hermano, maravillosa, que nosotros podemos poner en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice el título en el capítulo 5, el sermón del monte, la bienaventuranza. Y toda la mayoría las conocemos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos pobres en espíritu hay aquí esta tarde? ¿Usted sabe lo que significa pobres en espíritu? En el griego pobre es necesitados. Significa bienaventurados, se lo parafraseo, bienaventurados los que reconocen que son pobres en lo espiritual y vienen a Dios. Bienaventurados los que necesitan del poder de Dios. Todas las bienaventuranzas son una tremenda bendición para nuestras vidas. Hay algunos que se quieren quedar solos en las bienaventuranzas. No les gusta la palabra fuerte. No les gusta el plato contundente. Y se quedan solos, amado hermano, en el postrecito de las bienaventuranzas. Gloria al Señor. Luego en el verso 13 Él dice Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Luego dice Jesús y la ley. Luego dice Jesús y la ira. Voy leyendo los títulos aquí, amado hermano. El sermón del monte. Luego Él dice Jesús y el adulterio. Jesús y el divorcio. Jesús y los juramentos. El amor hacia los enemigos. Jesús y la limosna. Jesús y la oración. Jesús y el ayuno. Tesoros en el cielo. La lámpara del cuerpo que es el ojo. Dios y las riquezas. El afán y la ansiedad. El juzgar a los demás. La oración y la regla de oro. La puerta estresa. Por su fruto los conoceréis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí llegamos al final amados en el Señor a este pasaje bíblico de el que hoy día hemos leído. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor. Entrará en el reino de los cielos. Si no el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si le va a dar palma le damos fuerte para el Señor hermano. Entonces nos acercamos al final del Sermón del Monte en este pasaje y al parecer el Señor Jesucristo, amado hermano, quiere terminar advirtiéndonos del juicio que vendrá o que les espera a aquellos que no entren por la puerta estresa. El día viernes, antes de venir acá, yo estuve en una campaña en Chile y prediqué en la puerta estresa. Gloria al Señor, lo que significa entrar por la puerta estresa. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Parece que en estos versículos el Señor concluye, amado hermano, con el destino que les espera a los falsos profetas, los cuales se alejan del camino angosto y de la puerta estresa. Se alejan ellos y alejan a las personas que se quieren acercar a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Tristemente será el final de muchos que hoy en nombre de Dios han introducido sus propias doctrinas y lo único que buscan es su propio beneficio. La pregunta que todos se hacen hasta el día de hoy es ¿Quién entrará en el reino de los cielos? ¿Quién entrará en el reino de los cielos? ¿Entrará todo aquel que profesa ser cristiano? ¿Entrará al reino de los cielos todo aquel que dice yo también creo? Hoy día tenemos una cantidad de gente, amados hermanos, que dice creer en Dios, que dice ser seguidor de Cristo. Una cantidad de gente, amado hermano, religiones, una cantidad de religiones que hoy en día dicen tener a Cristo en su doctrina. Una cantidad de religiones que hoy en día, amados hermanos y amigos, también por sus labios pronuncian estas palabras. Señor, Señor. Una de las que más ha engañado gente en nuestra, en nuestros países aquí, en Centroamérica y Suramérica. La Iglesia Católica, y como le digo yo, alcohólica y romana. A su nombre. La Iglesia Católica, amados hermanos, en todos sus discos y en todos sus sermones, ellos se llaman cristianos. Se llaman cristianos y toman el nombre de Dios. Pero cuando uno lee las Escrituras se da cuenta que lo que ellos hacen es tomar el nombre de Dios en vano. Porque muchas veces comienzan una procesión cargando una virgen, una estatua de yeso, una fotografía muchas veces de la Guadalupe o de cualquier virgen y la trasladan de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de barrio en barrio y la gente multitud es detrás de esa imagen. Y ellos dicen que están alabando a Dios. ¡El Señor reprenda a Satanás! 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 ¿Cuánta gente hoy día, amados hermanos, profesan ser cristianos? ¡El Señor dice que no todos van a entrar al cielo! ¡No todo el que diga Señor, Señor! ¡Viene a mi mente, amados hermanos, un ejemplo! ¡No todo aquel que sabe de electricidad es un eléctrico! ¡No todo aquel que sabe algo de medicina es doctor! ¡No porque aquel o cual, amados hermanos, sepa un par de leyes es abogado titulado! ¡Qué silencio esta tarde! ¡Gloria al Señor! ¡No porque sepa un par de leyes es abogado! ¡Así también dice el Señor! ¡No todo aquel que diga Señor, Señor! ¡Va a entrar al reino de los cielos! ¡Cualquiera puede inventarse! ¡Y creer que va para el cielo! ¡Y usted puede aparentar que va para el cielo! ¡Pero una cosa es distinta, es la voluntad de Dios! ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Y usted alabe a Dios porque cuantos católicos que están viendo ahí! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¿Cuánta gente hoy día, amados hermanos, se inventa que va para el cielo? ¡Gente pica, la gente que vive con doble vida! ¡No digan amén tan fuerte! ¡Me van a dejar sordos aquí arriba! ¡Gloria al Señor! ¡Cuánta gente que vive, amados hermanos, pecado, en desobediencia, y en cuanta cosa! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Y dicen Señor, Señor! ¡Y algunos dicen, con Dios todo y sin Dios nada! ¡Y están más perdidos que Marrabá y que Perseú todos juntos! ¡No me digan que no, que últimamente hemos salido de unos escándalos terribles! ¡Dentro de iglesia evangélica, gente que pone cale piadoso dentro de la iglesia! ¡Hay una abuelita en Chile que dice que toda su vida está en la iglesia, entonces conoce tanto de la iglesia, toda la vida en Chile, en la iglesia, y dice, ¡esas más calladitas son las peores! ¡Alaba a lo que Él vive! ¡Santo es el Señor! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Algunos piensan, amado hermano, en cuanto a las religiones, que ellos, haciendo un sacrificio, ya están bien con el Señor. Piensan ellos que haciendo sacrificio, rompiéndose las rodillas, rompiéndose los codos, van arrastrándose, pagando mandas, dicen allá en Chile, y van con los codos caminando, haciendo grandes plegarias para llegar delante de una estatua, esa por mano de hombre, que tiene boca y no habla, tiene oreja y no oye, tiene ojo y no ve, tiene boca y no habla, tiene pie y no camina, tiene mano y no palpa, están muertos, y semejante a ellos, son los que en ellos confían. Alabado sea el nombre del Señor. Yo entiendo que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si usted habla con un mormón, también quiere hablar de Cristo. Pero dice, tengo el otro evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? El de Moroni. ¿Y quién es Moroni? Un ángel que se le apareció por ahí. Un ángel que se le apareció a un siervo de Dios con las tablas de la ley que ustedes perdieron o no conocen. Le entregó nuevos mandamientos a este siervo de Dios. Así dicen los mormones. Y yo le digo, mormón, pero ¿y dónde sacas de todas esas tonteras? Y me dicen, lo que pasa es que ustedes conocen el evangelio de Cristo de los 30 años en adelante, pero Cristo los otros 30 años, o sea, desde que nació hasta los 30 años, Él fue a predicar para Europa. Cada cosa que se inventan para poder, amado hermano, predicar un evangelio diferente. Ellos predican otro evangelio. Ellos, amado hermano, los mormones creen que el cielo es un prostíbulo, que cuando muera ahí arriba va a tener no sé cuántas mujeres. Señor, reprenda a Satanás. El apóstol Pablo dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero escúcheme bien, dice Pablo, no es que haya otro evangelio diferente, sino, amado hermano, que hay algunos que os quieren perturbar. ¿Cuántos dicen amén? Él dice, más si aún nosotros los apóstoles o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea amatema, sea maldito delante de Dios. Una vez más se los repito, dice él, si alguno predica o enseña diferente evangelio, sea amatema. ¿Cuánta gente enseña distintos evangelios hoy en día? Y esto de las religiones, nosotros conocemos las religiones, nosotros conocemos el mundo como el mundo, amados hermanos, trata de acercarse a Dios y están perdidos. Conocemos las religiones, las cosas que hace la gente para acercarse a Dios y están perdidos. ¿Dónde está el problema que vemos hoy más fuerte que nunca? De aquellos que estén dentro de la iglesia, de aquellos que se dicen siervos de Dios, de aquellos que profetizaban, de aquellos que estaban fuera demonios, de aquellos que hacían milagros y el Señor en aquel día les dirá no los conozco. Porque a veces es fácil hablar de las religiones, es fácil hablar de los que están perdidos, pero luego también la Escritura nos confronta a nosotros y nos dice que hay gente dentro del Evangelio que harán milagros en mi nombre. El problema es que hoy en día amados hermanos, cuando se levanta un predicador por ahí que puede hacer un milagro, la gente queda con la boca abierta. ¡Ah! Le creció el brazo. ¡Ah! Le creció el pie. Y la gente no examina. La gente, amados hermanos, no revisa el testimonio, no ha visto los frutos de esa persona, no lo conoce y no le importa, solo se impresiona con un buen milagro que pueda haber. Hay algo en las Escrituras que se llama apostasía, profetizado abiertamente por el Señor. En Mateo capítulo 4, capítulo 24, verso 4. En Mateo 24, verso 24 también. Mateo 7, 15. El Señor Jesucristo dice la Escritura que enseñó y dijo en Mateo capítulo 7, se los leo textual, gloria al Señor, que se me huela la hoja, aquí lo tengo amarrado. Por su fruto los conoceréis, por su fruto los conoceréis. guardaos, guardaos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis, acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos, así todo árbol da, que da buenos frutos, así todo árbol, perdón, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Dele palma de alabanza al señor hermano, por su fruto los conoceréis. en Mateo capítulo 24 el señor nos habla amado hermano de este tema, él dice en el verso en el verso 4 respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos ¿a cuánto? ¿a cuánto? a muchos engañarán cuando le preguntan a Cristo por el tiempo final por el tiempo del arrebatamiento el fin del siglo Cristo es lo primero que les enseña y les dice que deben tener cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros guardados con los falsos profetas y aquí en este versículo que hoy día leímos el señor le dice mirad que nadie os engañe porque había que tener cuidado que alguien los engañara porque vendrían muchos en mi nombre dice él diciendo yo soy el Cristo la palabra Cristo en griego se le dijo Cristo significa ungido fíjese que es el título que hoy día se aplica en los falsos predicadores hoy día tenemos una cantidad de falsos apóstoles yo no sé si en el Salvador hay falsos apóstoles pero están regados por el mundo hermanos una cantidad de falsos apóstoles falsos profetas falso falso instrumento falsos predicadores falsos cantantes falsos hermanos el apóstol el apóstol Pablo habla de falsos hermanos dice tuve peligro entre falsos hermanos el apóstol Pablo habla en esos capítulo 20 verso 28 yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos vestidos de ovejas y dice que no perdonarán el rebaño bendito sea el nombre del Señor por tanto velar acordado que por tres años de día y de noche les prediqué con lágrimas dice Pablo gloria al Señor hoy día una cantidad de apostasía en el mundo fíjese usted que en el año 2019 antes que aparezca la pandemia con el famoso coronavirus en el año 2019 los falsos predicadores estamos hablando de la apostasía que sacudiría a las iglesias los falsos predicadores aparecían en televisión en radio por todos lados aparecían los apóstoles diciendo el 2020 es un año profético es un año de bendición es un año de cosecha de ensanchamiento es el año del avivamiento mundial y la gente ¡guau! que tremendo el 2020 se viene con todo vamos a ensanchar la estaca vamos a crecer vamos a multiplicarnos y hablaban de tanta cosa hermano y vino la pandemia todo amado hermano la mayoría de las iglesias grandes perdieron los templos iglesias chicas desaparecieron me di cuenta de una cantidad de pastores asalariados que lo único que vivían era de sacar algo de la iglesia porque en los días de la pandemia desaparecieron y nunca más volvieron a sus templos se cerraron templos por doquier hoy día usted pasa por lugares que había letreros de iglesia hoy día están cerrados se fueron los pastores renunciaron gloria a Dios por estos pastores que sobrevivieron y vivimos un tiempo amado hermano lleno de apostasía este tema que le estoy hablando hoy día de la apostasía este tema este tema casi no lo quieren tocar en la iglesia y yo a veces me preocupo digo ¿por qué? ministerios que tienen grandes corporaciones radiales programas de televisión jamás hablan de los falsos apóstoles jamás hablan de la falsa doctrina todo el mundo se la llevan en que vamos a traer al amigo vamos a traer al amigo y yo sé que ganará al más importante porque el trabajo que hacemos en el mundo entero es donde Dios nos lleva pero ¿y dónde está el trabajo de advertir a la iglesia? ¿dónde está el trabajo de la atalaya? el atalaya que cuando veía venir el peligro tenía que tocar trompeta y preparar al pueblo hoy día los que tenían que tocar trompeta parece que se la tragaron la cantidad la cantidad de predicadores hoy día predicadores finos hablando del altar que no se atreven a predicar un mensaje fuerte un mensaje como está en la escritura como dicen allá en mi tierra al pampane al vino vino al blanco blanco al negro negro a lo que es de Dios y lo que no es de Dios vivimos un tiempo donde todos dicen ser cristianos Dios hablando a través del profeta profeta Ezequiel Dios dice hablando de los siervos dice y esto enseñará a mi pueblo hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios entre lo santo y lo profano y hoy día la iglesia no conoce lo que es el discernimiento cuando usted habla de discernimiento la gente ni siquiera sabe que es un don de Dios el discernir el observar el mirar el entender lo espiritual el poder ver cuando un hombre está hablando en el espíritu de Dios y cuando alguien te está entreteniendo cuando alguien quiere que venga simplemente para que te recrea un rato alabado sea el nombre del Señor para siempre Cristo vive apostasía sin precedentes en el mundo entero sin precedentes significa nunca antes visto lo que hoy día vemos dentro del mundo cristiano se convierte en un artista voy a ser así entre comillas se convierte en un artista a la otra semana cantando su música pero ahora le cambió la letra Señor reprenda al diablo hermano a mí me dice pastor pero usted no cree que un artista se puede convertir yo creo que se puede convertir el que quiera pero tiene que venir a la casa de Dios sentarse en una silla y a escuchar la doctrina a escuchar la palabra que se convierta de verdad Dios ¿quién tiene la culpa? los pastores yo soy pastor nosotros tenemos la culpa ¿por qué? porque viene uno llegando a la iglesia y le damos importancia ay es que era famoso ¿eh? que sea famoso vaya a sentarse en la silla vaya a sentarse como los demás hermanos y empiece de abajo que empiece de abajo como tiene que empezar cualquier hermano en la Biblia hay grandes evangelistas ¿y cómo empezaron? en el libro de los 8 capítulo 6 sirviendo plato de comida dijeron bueno como crecía el número de los hermanos hubo murmuración cuando no de los griegos contra los hebreos porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la iglesia llena del Espíritu Santo y había murmuración ¿y usted cree que no va a haber murmuración en nuestra iglesia llena de huesos secos? hablaba lo que él dijo hermano hubo murmuración y dijeron los apóstoles bueno para que no descuidemos el ministerio de la palabra de la oración llamemos quien sirva a la mesa de ahí escogieron siete varones y dicen que tenían que tener requisitos para servir plato de comida de la cocina a la mesa de las viudas ¿y por qué tenían que tener requisitos? es que habían viudas jóvenes primer requisito lleno del Espíritu Santo no, no, no primer requisito buen testimonio léalo esos capítulos 6 buen testimonio hoy día para encontrar gente que tenga buen testimonio como cuesta hermano porque algunos tienen buen testimonio en la iglesia pero ellos en la casa hay hermanas que usted la mire y dicen santo Dios tiene una sierva de Dios tremenda le pregunta al esposo la esposa dice esa mujer pero en la iglesia ella es tremenda hermano lo único que le falta es persignarse y el esposo y el esposo dice no me hable esa mujer bendito sea el nombre del señor buen testimonio era el requisito número uno número dos lleno del Espíritu Santo número tres lleno de sabiduría y cuánto tiempo estuvieron trabajando en esos servicios básicos en la iglesia hoy día llame gente a servir no quieren llámenos a pasar el micrófono se le amontonan aquí para que le pase el micrófono hay hermanos que aman el púlpito yo digo a fin de año les vamos a regalar un púlpito a cada uno para que se le lleguen para la casa a ver si alaban a Dios en la casa gloria a Dios porque algunos alaban a Dios solo cuando están aquí arriba dígale que le toca coordinar o predicar o presidir o cantar hay una llevaba cinco años en el evangelio no hay una nunca pero le dice que tiene que coordinar ahora si hay una porque le toca a él aquellos días se santifica porque le toca a él y cree que va a engañar a Dios no se ha santificado en su vida pero cuando le toca quiere santificarse y cree que Dios no lo ha visto le toca coordinar le toca pregar ay santo Dios ahora si llega a la casa la mujer quiere abrazarlo quiere darle un beso ahí y él dice apártate de mi satanás que estoy buscando de Dios ahora hagan de espiritual gloria al Señor ¿cuánto oraban a Dios hermanos? hermanos uno debe ayunar siempre uno debe orar siempre uno debe buscar de Dios siempre ¿se acuerdan cuando Cristo fue a orar y los discípulos cuando él volvió había una trifulca y una regañada que había una gente y Cristo dijo ¿qué pasó aquí? y un hombre se acercó y le dijo bueno yo traje a mi hijo que tiene un demonio era un niño pequeño y traje un demonio y los discípulos no pudieron echarlo fuera y medio día ahí orando y no pudieron echar fuera el demonio Cristo eso fuera el demonio lo reprendió a ellos hombres de poca fe ¿hasta cuándo estaré con ustedes? y de ahí les dijo a ellos amados hermanos este género no sale sino con oración y ayuno y aprenda algo el griego dice del nuevo testamento cuando habla de este género no sale habla de un continuo habla de un proceso de continuo ayuno y oración no es que alguien solamente va a ayunar cuando le dicen ven a ser fuera un demonio es alguien que continuamente se prepara fue el gozo en esta tarde hermano gloria al señor es que hablar de esto hoy día hermano se va la alabanza el gozo vivimos en una generación buena para el seguimos gloria al señor en este tiempo en el que estamos viviendo vivimos en apostasía apostasía abandono de la fe verdadera apóstoles hablando de que dios te quiere rico te quiere millonario te quiere exitoso te quiere dueño de empresa y nos falta los que creen y en el canal enlace sale en televisión haciendo pactos con dios tienes problemas matrimoniales haz un pacto con dios de mil dólares tienes problemas en tu empresa es que no has metido a dios no has involucrado a dios en tu empresa haz un pacto conmigo aquí ven hace un pacto trae tu dinero involucra a dios en tu empresa mentira de satanás dios no se mueve por dinero cuantos dicen amén hermano nosotros creemos en lo que es bíblico ofrenda diezmos primicia silencio total ahora eso es lo que la biblia ordena bendito sea el nombre del señor yo diezmo desde cuando me convertí ofrendo desde cuando me convertí y todos los primeros días del primer mes llevamos amado hermano lo que llamamos las primicias el día de acción de gracias escogemos mercadería y cosas de lo que dios nos ha bendecido y llevamos al templo y llenamos ahí con los hermanos y se le reparte a la gente que tiene más necesidad hoy día cuanta gente volviendo al tema amado hermano de la apostasía no todo el que diga señor, señor entrará en el reino de los cielos cuanta gente toma el nombre del señor en vano hijos de satanás que se disfrazan y toman el nombre de Dios en vano entran en iglesia y nadie se da cuenta leí un escrito acerca de la apostasía que me llamó la atención se lo quiero leer es cortito decía así piense por un momento en un pastor o en un ministro que fue destituido de la gracia o sea que cayó en apostasía sería dice él escuchar y seguir a ese hombre sería como un ciego elegido para dar clases de óptica y que nos filosofara acerca de la luz y la visión que nos dictara sobre ese asunto y tratara de hacer distinguir a los demás las delicadas sombras y matices de los colores y prismas estando él sumergido en la más profunda oscuridad así sería seguir a un apóstata y preguntarle por las cosas sagradas del espíritu como vemos en este pasaje de las escrituras estos hombres profetizaban echaban fuera demonios y hacían grandes milagros en el supuesto nombre de Dios cualquiera pudo haber pensado que estos eran servidores de Dios pero no era así y quien enseña esto el propio Cristo Cristo dice en aquel día me dirán Señor Señor en tu nombre profetizamos echamos fuera demonios hicimos grandes milagros mas yo les declararé no los conozco hacedores de maldad apartados de mí al fuego eterno ¿cuánta gente puede hacer cosas y nombrar a Dios en la Biblia tenemos los magos en Egipto que imitaron el milagro de la transformación de la vara de Moisés en serpiente convirtiendo también el agua en sangre lograron imitar las plagas de ranas se acuerda ahora vemos en la actualidad magos adivinos y vemos gente en televisión yo no sé aquí pero en Chile hay una costumbre que cada vez que necesitan averiguar algo adivinar algo traen a una bruja a la tele y le dicen ella es la vidente y la traen en televisión y le preguntan hay una niña desaparecida hagamos un ejemplo aquí en la ciudad de San Miguel entonces traen a la adirina a la televisión la vidente y la vidente tiene que hacer ahí una obra de satanás y sabe donde está la niña la policía obedece y van a ver y la encuentran porque algunos dicen no todo es falso todo el diablo también le da autoridad a sus ministros se visten de ángel de luz dice la escritura se meten en las iglesias bruja dentro de la iglesia un varón me decía que toda su vida estuvo metido amado hermano y cinco los últimos cinco años lo más fuerte estuvo metido en el satanismo y me decía ese varón que ellos dicen que todo el tiempo hablaban con demonios iban por las calles y observaban a los cristianos dice y dice que habían cristianos convertidos de verdad y que los demonios le decían a ese no puedes tocarlo habían cristianos de verdad que los demonios decían no lo toques está protegido y yo le dije a él hermano porque ahora es cristiano y le dije yo y que pasaba si te acercaba me quemaba vivo dijo a los verdaderos hijos de Dios Dios les tiene un cerco de fuego alrededor dijo ese hombre pasábamos fuera de una iglesia evangélica y dijo todo dependía del portero y en nuestra iglesia el portero tiramos al hermano que más problemas anda ganaste la puerta hermano al que no hayan a donde ganarlo le dice gánate la puerta y este hermano que estaba en el satanismo dice que cuando ellos iban a molestar la iglesia lo primero que miraban era el portero porque dice que una vez llegaron a una iglesia y había un viejo chiquito de portero canocito viejito lindo en el portero y dice que cuando ellos llegaron lo vieron chiquito y se fueron acercando y dice que era un gigante espiritual era un hombre que buscaba de Dios y dice que cuando ellos miraron el hombre los reprendió a la primera ellos iban por la vereda del frente y el hombre inmediatamente los reprendió y ellos tuvieron que pasar mirando hacia el otro lado no pudieron mirar adentro de la iglesia alabado sea el nombre del señor y nosotros nos confiamos nosotros a veces ni oramos es a mandar un culto hermano no interesa que la gente cante que usted se regocije hermano pero también hay una hay una actividad espiritual a la cual nosotros tenemos que poner la atención se acuerda que cristo dijo he aquí os envío como ovejas en medio de lobos conoce los lobos y veo una oveja indefensa en medio de ellos así es lo que vemos hoy en día predicadores predicadores lobos pastores lobos dirigentes lobos y nos toca estar en medio muchas veces lo hacen creer que el verdadero predicador es el que está mal y que todos los lobos están bien señor de discernimiento a su pueblo alguien puede tomar el nombre de dios y hacer milagros si en la biblia está lleno de ejemplo balaam se acuerdan del profeta balaam era profeta de dios se turbó iba endemoniado a hacer milagros judas fue enviado por jesús de dos en dos por las casas cristo le dijo sanar enfermos reprender demonios resucitar muertos quien iba ahí judas o sea que judas participó en sanidad en milagros liberaciones y el mismo era de satanás pastor que me quiere decir que no todo el que diga señor señor entrará en el reino de los cielos alabado sea el nombre del señor para siempre cuando llegue aquel día cristo les declarará nunca nunca os conocí gracias hermano cristo les declarará nunca os conocí apartados de mi hacedores de maldad la condenación está reservada para estos falsos ministros es triste pero es una verdad nadie librará a los engañadores de la condenación eterna pedro en segunda de pedro dos diecisiete pedro dice amado hermano estos son fuentes sin agua nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre la condenación está reservada para siempre denle palma de alabanza al señor hermano a su nombre la condenación no importa lo que le hayan enseñado no importa lo que le hayan metido en la cabeza desde niño usted dice yo soy de dios yo soy cristiano y usted está metido en pecado usted anda en tiniebla usted ve cosas que no tenía que ver usted está metido en adulterio usted está metido en fornicación usted está perdido y va derecho al infierno aunque te llame señor señor aunque diga señor señor aunque invoque a dios y andes metido en tinieblas vas a ir al infierno nadie te va a librar de ahí por una eternidad ¿cuánta gente conocemos que está perdida en pecados en engaño en mentiras y piensan que van al cielo y cantan en la iglesia me voy con él me voy con él y el diablo dice te venís conmigo te venís conmigo perdido en pecados el pueblo de israel el pueblo de dios estaba perdido en pecado estaban dentro del templo haciendo los cultos la liturgia ellos hacían los sacrificios tenían prendida la menorá el candelabro de siete brazos ellos tenían los panes sin levadura los panes de la preposición ahí en el altar tenían el altar del incienso ellos tenían todo hacían el culto pero dios dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de dios no es más que un mandamiento enseñado por hombres que quiere decirme pastor que no sirve de nada estar perdido y estar en una iglesia si te va a ir al infierno igual y cuál es la solución arreglar con dios reconciliar con dios en la paga del pecado en muerte la escritura lo dice hebreos 6.23 la paga del pecado en muerte más la dádiva de dios en vida eterna en cristo jesús todo aquel que practica el pecado es del diablo lo digo yo lo dice la biblia el que practica el pecado es del diablo además la escritura dice amados hermanos en segunda de corintios capítulo 4 y verso 4 que el dios de este siglo con de minúscula el diablo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria del evangelio de cristo o sea amados hermanos estamos hablando de que hay gente que está perdida pero siguen diciendo señor señor siguen hablando que son cristianos si usted dice pastor yo siempre he creído que soy cristiano pero estoy haciendo lo malo estoy en pecado bueno si te mueres esta noche te lleva a satanás cuando una persona muere perdida al instante va al infierno lucas 16 verso 19 cuando una persona muere salva al instante va la presencia del señor como lo sé yo porque la biblia lo dice por ejemplo esteban cuando lo estaban apiedriando él habló con cristo dijo yo veo el cielo abierto al padre sentado en su trono al hijo a la dieste del padre y cuando lo iban a matar dijo señor jesús recibe mi espíritu y pablo dijo prefiero partir y estar con cristo algunos piensan que van a dormir no no prefiero partir y estar con cristo lo cual es mucho mejor si le tocara morir este noche donde iría ahí le dice valga me dio no tengo idea pastor tiene que arreglar cuentas con dios no importa si eres predicador pastor ministro evangelista cantor corista el título no sirve de nada es que yo hacía muchos milagros no te conozco hacedor de maldad yo profetizaba no conozco apartado de mí al fuego eterno yo he salido afuera demonios no conozco no todo el que diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos estás haciendo la voluntad de Dios estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida estás haciendo la voluntad de Dios en tu casa estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida en tu trabajo en tu casa con tu familia con tus hijos pastor estoy perdido que hago reconciliados con Dios dice Pablo reconciliados la única opción la única puerta abierta para ir al cielo se llama Cristo Jesús que tengo que hacer Romano 10 9 dice que tienes que confesarlo con la boca Cristo dice y el que me confesare delante de los hombres yo también confesaré su nombre delante de mi padre y su santo pero el que se avergonzare de mi en la tierra yo me avergonzare de él un día en el cielo Romano 10 9 si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salvación antes de terminar quisiera ofrecerle gratuitamente una oración por salvación de su alma hacen 20 años atrás y más 21 años atrás Dios salió a mi encuentro oraron por mí yo levanté mi mano y dije yo necesito esa oración oraron por mí y Dios cambió mi vida para siempre me salvó me sacó de los vicios de las tinieblas y me trajo a su luz admirable hoy día yo te ofrezco a ti esta misma y sencilla oración pastor que tengo que hacer yo quiero esa oración yo quiero entregar de verdad mi vida a Cristo quiero reconciliarme con Dios quiero entregar mi vida al Señor hazme una señal así como yo lo hago levanta tu mano ahí donde estás voy a orar por ti Dios te bendiga levánteme su manito Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga joven Dios te bendiga Dios te bendiga déjeme la arriba para verlo déjela arriba déjela arriba Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ya joven Dios te bendiga aquí las hermanas levanten su mano Dios te bendiga 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 quiero orar por ustedes Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga hermana Dios te bendiga ¿De qué sirve si no hemos entregado la vida al Señor? reconciliémonos con el Señor pónganse de pie y los que levantaron su mano pónganse de pie y los que levantaron su mano vengan aquí para orar por ustedes demen un minuto que voy a orar por ustedes vengan aquí al frente hermanos, hermanas no les dé vergüenza, vénganse acá vamos a orar al Señor vamos a arreglar cuentas con el Señor mirándome a mí mirándome a mí, desenvuelto Dios te bendiga Dios te bendiga vénganse, no les dé vergüenza a los que levantaron la mano Dios les bendiga Dios les bendiga hermanito Dios te bendiga vamos a orar al Señor Dios te bendiga vénganse, vénganse rapidito hermanos vamos a hacer solo una oración, un minutito vénganse acá los que levantaron su manito no les dé vergüenza, venga vamos a orar al Señor que Dios restaure estas vidas el que se avergonzare de confesarme delante de los hombres yo un día me avergonzaré delante de mi padre y de sus santos ángeles pero el que me confesare si usted está en la iglesia y no ha confesado a Cristo no ha entregado su vida al Señor tiene que hacerlo hay 10 segundos y cerramos vamos a orar con ellos a ver si puede hacer sonar la guitarra el hermano ¿dónde está? oh gloria al Señor hay 10 segundos y cerramos el llamado hermanas este es el momento más importante no se vayan porque el momento más importante en toda la campaña es cuando vienen las almas al frente si usted se va en un momento como este es una falta de respeto delante de Dios terrible porque en el único momento que se produce gozo en el cielo es cuando un pecador se arrepiente Cristo está aquí está salvando estas vidas y usted se va a ir no hermano el Señor reprenda al diablo usted debe estar ahí ven a él ven a él pecador ven al dulce Jesús y feliz para siempre será que si tú le quisieres tener al divino Señor le hallarás ven a él ven a él que te espera tu buen salvador ven a él ven a él ven a él que te espera tu buen salvador si usted escuchó la palabra y necesita arreglar cuentas con el Señor vengas 10 segundos y cerramos hermano 9 8 7 6 5 4 segundos y cerramos si hay alguien más que escuchó y necesita vengas Dios te bendiga hermano valiente Dios te bendiga acérquese Dios te bendiga que si tú le quisieras que valiente Dios te bendiga al divino Señor Dios te bendiga salvador vamos a orar al Señor vamos a ir a la presencia del Señor mire que estas vidas están llorando reconciliando con el Señor llorando clamando al Señor el perdón oremos al Señor hermano aquí hay 18 personas al frente que vinieron para la gloria del Señor Dios puede perdonar todos sus pecados Él conoce tu vida Él va a restaurar tu vida ahora no hay nada que Dios no pueda perdonarte en esta tarde no importa cuan negro y sucio sean tus pecados hay una sangre preciosa que puede perdonar todos tus pecados no te quedes ahí en esa silla si tus pecados fueran sucios como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana vamos a orar los que vinieron aquí al frente hagan la oración de fe conmigo yo los guío yo los ayudo digan así Padre nuestro he oído tu palabra y vengo ante ti no puedo esconder nada Señor tú me conoces te necesito salva mi vida hazme una nueva criatura en esta tarde en esta tarde públicamente entrego mi vida en tus manos confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos creo que Él está vivo y que me salvas en esta tarde inscribe mi nombre en el libro de la vida de nuevo inscribe mi nombre en el libro de la vida hazme templo de tu Espíritu Santo Amén quédense ahí vamos a orar con la iglesia por usted iglesia extiendan sus manos sobre ellos para acá oremos pastores por ellos oremos Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador oramos por cada uno de ellos Señor nosotros no conocemos cada situación Dios mío pero aquí está en estas almas he predicado tu palabra Dios mío y aquí está en las almas bendícelos por amor de tu nombre Padre celestial perdona cada falta de sus vidas que tu sangre roja carmesí pueda Dios mío Padre lavar y limpiar hasta el más vil pecador escrito está cuando se conviertan a mí yo borraré sus pecados y los arrojaré a lo más profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos Señor Padre celestial en esta hora los ponemos en tus manos recibelos para tu gloria Señor bendícelos llénalos de tu presencia gloríficate en ellos Padre oramos por ellos en el nombre de Jesús nuestro Salvador amén y amén levante su mano al cielo diga gloria a Dios 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 para siempre les doy un consejo conversen con el Señor uno puede hablar con Dios a través de la oración usted se arrodilla ahí donde esté en su casa en cualquier lugar bueno Cristo cuando enseña de esto dice entra a tu habitación tranca la puerta y ora a tu Padre que te oye en secreto y tu Padre que te oye en secreto te recompensará en público también a través de la escritura pueden aprender en la palabra del Señor comienzan a leer del Evangelio de Juan es universal pueden entender más fácil quizá comiencen a leer el Evangelio de Juan y número 3 deben congregarse deben buscar la iglesia que esté a su alcance y congregarse someterse aprender buscar la sujeción la palabra y Dios va a hacer una obra poderosa en ustedes amén ¿cuál fue el primer consejo? hablar con Dios a través de la oración el segundo la palabra del Señor la Biblia si no tiene Biblia vende el celular y compre una Dios lo va a bendecir tremendo celular y no hay Biblia número 3 congregarse someterse en una iglesia si le dicen ahí hermanito cortes el pelo amén pastor cambie su forma de vestir amén pastor hermanita alargue la falda amén pastor ni un amén esta tarde gloria al Señor ya no se pinte más amén pastor sáquese los aros amén pastor gloria al Señor que Dios me los bendiga dele palma de alabanza al Señor mi pastor entrego este lugar gracias pastor David Dios me los bendiga a su nombre gracias a Dios no ocupó la piedra bendito Dios no hubieron dormido ahora cuántos tenemos cosas todavía Dios es fiel y sigue hablando a su pueblo a tiempo amén para algunos ya va a ser fuera de tiempo pero usted está a tiempo todavía vamos a dar gracias a Dios vamos a encomendar nuestro camino en las manos del Señor a los hermanos del distrito no se va mientras nos dejen todo ordenadito aquí distrito 2 nadie se va con todos los servidores hasta que ya el pastor Sergio diga bueno que ahí para allá seguimos nosotros hay que dejar bien limpio aquí para que lo vuelvan a prestar otra vez amén padre te damos gracias gracias soberano Dios por tu gran misericordia gran amor para con nosotros has enviado tu palabra amonestación exhortación edificación disciplina llamamiento al arrepentimiento a la conversión a la nueva vida gracias Dios mío por darnos esa oportunidad una vez más de ser edificados a través de tu bendita palabra oh Dios mío bendice cada uno de los hermanos pastores los ministros las iglesias que hemos estado reunidos guárdanos en nuestro regreso a nuestros hogares que cada uno llegue a su destino sin novedad remueve todo obstáculo peligroso del camino para que tu pueblo pueda transitar libremente hasta su destino en el nombre de Jesús y desde ya estamos proclamando victoria para el impacto de mañana si tú no has venido estaremos señor en Santa Clarita en la frontera a ti sea la gloria por los siglos de los siglos y la iglesia del señor dice hermanas salúdense unas a las otras no se vaya así media brava ahí los hermanos salúdense unos a los otros un abrazo fraternal por supuesto entre varones ahí entre hembras aquí no va a ir a basar la mujer ajena ahí gloria al señor aleluya la muerte